Gracias Axel, así es, tenemos información de última hora ya que la búsqueda no se detiene. Ya se le ha dado ingreso a los rescatistas mexicanos a la zona cero. Vamos con Alfredo Mendoza. Compañeros, gracias y buenos días. Buenos días también para usted que sintoniza el noticiero desde muy temprano. Tenemos información importante, en efecto ya nos ubicamos a pocos metros de la denominada zona cero, en lo que era conocido como la aldea San Miguel Los Lotes. Queremos decirles que a esta hora de la mañana ya algunos rescatistas mexicanos particularmente se están enfilando para ingresar a esta zona cero y seguir realizando estas excavaciones para los restos de las personas que quedaron lamentablemente soterradas tras la erupción del volcán de fuego ya hace más de una semana. Estamos viendo en ese momento como los oficiales de la Policía Nacional Civil realizan este puesto de detención y ellos determinan quién puede pasar y quién no hasta la denominada zona cero. Hacen este proceso para resguardar la propiedad de las zonas. Algunos pobladores ya han sido identificados con la zona cero, incluso portan una pulsera, un razalete mejor dicho, para poder ingresar hasta este sitio. De momento, rescatistas, particularmente mexicanos, han ingresado hasta esta área para iniciar ya estas excavaciones. Asimismo, lo hacen otros cuerpos de socorro, en ese caso los denominados topos, elementos también de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Los oficiales del Cuerpo de Bomberos Departamentales que justo en ese momento se dispone a llegar a esta zona de riesgo, la denominada zona cero. Ustedes pueden observar, pues, esta ambulancia ya se dispone, pues, a ingresar a la zona cero y apoyar a algunos pobladores que desde muy temprano han llegado hasta este lugar. Quiero indicarles que, pues, el clima amanece bastante húmedo, ha llovido bastante. Ya, pues, los encargados de realizar las obras de limpieza, en este caso, pues, Covial, han encauzado, pues, uno de los afluentes que afectó en gran medida a esta Ruta Nacional 14. El día de ayer podíamos observar piedras de grandes dimensiones sobre la cinta asfáltica. Incluso aún hay, pues, restos de estas piedras, lo que hace que, pues, el área sea de un difícil acceso. Sin embargo, pues, ya no sucede lo mismo con la lluvia de ayer. Ya el agua fue encauzada y, pues, posteriormente se tiene conocimiento que el acceso sí está siendo permitido tanto para pobladores como para algunos rescatistas. Este día, pues, veremos qué es lo que sucede. Ayer, pues, tuvimos ya el conocimiento de que se encontraron algunos restos de las personas. Sin embargo, pues, cada vez se hace más difícil y se, pues, permanece húmeda. Sin embargo, el interior de la misma aún está demasiado caliente. Eso hace que los cuerpos prácticamente se vayan deshaciendo. Es más, pues, ayer una persona reconocía a sus familiares únicamente por las vestimentas. Esta situación, pues, desde luego hace que ya la posibilidad de encontrar aún a personas muertas casi, pues, sea nula. Es la información que tengo hasta el momento a pocos metros de la zona cero. Veremos si nos dejan ingresar posteriormente, desde luego, para trasladarle a usted la información de primera mano. En cámara, Henry Ávila reportó Alfredo Mendoza. Compañeros, un buen día. Buen día, Alfredo Mendoza. Gracias. Muchas personas preguntaban qué pasaban con las labores y ahí lo tiene usted ya, la actualización informativa. Gracias.